...perdidos, miles de trabajadores despedidos y negociaciones colectivas inconclusas entre sindicatos y empresarios. Por eso te quiero pedir que me acompañes este y todos los martes a través de la Gaceta de Lima en tu espacio La Sindicada para hablar sobre trabajo y derechos laborales con ustedes, los protagonistas, con los trabajadores. La Sindicada para hablar sobre trabajo y derechos laborales investigador forense, experto en medicina de la longevidad y restauración metabólica. Todos los martes estaré acá, en la Gaceta de Lima, a las 12 del día. Para que tengas otra versión de los hechos, lo que no te dicen, pero debes saber. Hola, ¿qué tal? Me llamo Bruno Montoya y ya empezamos los mejores debates, más candentes, más fogosos, más intensos, siempre por la señal de la Gaceta de Lima. Los lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde. No te olvides, nos vemos ahí. ¡Chao, chao! Quiero invitarte para que todos los jueves a las 11 de la mañana, aquí en Gaceta de Lima, tu programa, Mensaje al Corazón. Un programa en el que vamos a escuchar un montón de cosas, pero sobre todo, ¿qué dice la Biblia con relación a los temas que nos preocupan en el día de hoy? ¡Suscríbete al canal! Hola, soy Rosario Grado, si quiero preguntarte, ¿qué nos ha dejado esta pandemia? Cientos de puestos laborales perdidos, miles de trabajadores despedidos y negociaciones colectivas inconclusas entre sindicatos y empresarios. Por eso, te quiero pedir que me acompañes este y todos los martes a través de la Gaceta de Lima en tu espacio La Sindicada, para hablar sobre trabajo y derechos laborales. Con ustedes, los protagonistas, con los trabajadores. Soy el Dr. David Ruzvela, cirujano plástico, investigador forense, experto en medicina de la longevidad y restauración metabólica. Todos los martes estaré acá, en la Gaceta de Lima, a las 12 del día. Para que tengas otra versión de los hechos, lo que no te dicen, pero debes saber. Hola, ¿qué tal? Me llamo Bruno Montoya y ya empezamos los mejores debates, más candentes, más fogosos, más intensos, siempre por la señal de la Gaceta de Lima, los lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde. No te olvides, nos vemos ahí. ¡Chao, chao! Quiero invitarte para que todos los jueves a las 11 de la mañana, aquí en Gaceta de Lima, tu programa, Mensaje al Corazón. Un programa en el que vamos a escuchar un montón de cosas, pero por sobre todo, ¿qué dice la Biblia con relación a los temas que nos preocupan en el día de hoy? Un programa en el que vamos a escuchar un montón de cosas, Hola, soy Rosario Grado y quiero preguntarte, ¿qué nos ha dejado esta pandemia? Cientos de puestos laborales perdidos, miles de trabajadores despedidos y negociaciones colectivas inconclusas entre sindicatos y empresarios. Por eso, te quiero pedir que me acompañes este y todos los martes a través de la Gaceta de Lima en tu espacio, La Sindicada, para hablar sobre trabajo y derechos laborales. Con ustedes, los protagonistas, con los trabajadores. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Dios les bendiga a todos. En esta mañana estamos aquí en Gaceta de Lima y estamos para comenzar en nuestro programa Mensaje al Corazón. Semana tras semana, todos los jueves a las 11, estamos aquí para, bueno, comenzar a compartir temas actuales, pero siempre al final diciendo qué es lo que menciona la Biblia, tocante a los temas que mencionamos durante cada semana. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que nos toca a todos. O sea, nadie puede decir, este asunto a mí no me interesa, este tema no es de mi incumbencia, porque vamos a hablar del estrés. Y cuando hablamos del estrés, tenemos que ser honestos y sinceros con nosotros mismos y con los demás, de que en diferentes medidas, en diferentes formas, de diferentes manifestaciones, en algún momento de nuestra vida, y sobre todo en los últimos, podríamos decir, dos años o año y medio, con todo esto que tiene que ver con la pandemia, con estar en cuarentena, con no poder salir de la casa, con tener nuestra vida completamente restringida en muchos aspectos, el estrés ha venido a golpear la puerta de nuestra casa y no para irse, sino para quedarse. Días atrás comentaba con unos amigos, tengo una niña de dos años en la casa y pobrecita a veces, digo pobrecita, no quisiera decir pobrecita, pero me da pena porque a veces no se le puede sacar a la calle, no se le puede sacar a los parques, porque en el lugar donde vivimos los parques están cerrados por la municipalidad. Me parece extraño que los perros puedan usar los parques, pero los niños no. Eso era tema de otro programa, pero ¿cuál es toda la fiesta? ¿Cuál es toda la diversión de Catalina? Salir de la puerta del departamento hasta los ascensores, más o menos, que son como unos 30 metros aproximadamente, 35 metros, y correr por el pasillo haciendo acústica, porque el pasillo es angosto y se siente pero feliz. Y digo, creo que para ella es como estar en Disneylandia. Los niños también sufren estrés, los adolescentes están sufriendo estrés, los adultos, los adultos mayores, todos están padeciendo estrés. Y se me dio por ponerme a investigar, sacar estadísticas, sacar números que tengan que ver con el estrés, y me llamó realmente la atención. Estamos en el siglo XXI, pero el siglo pasado, que no fue hace mucho tiempo atrás, se decía que el estrés era sin lugar a dudas la enfermedad del siglo XX, y que el estrés había matado a más personas que cualquier otro problema o enfermedad. Claro, si uno ve el estrés como una patología sola, dicen, no, es imposible que se haya muerto más gente por estrés que por cualquier otra cosa. Lo que no sabemos es cuántas enfermedades y cuántas patologías pueden ser disparadas por el estrés. Así que me dediqué a investigar. Y los diccionarios dicen que el estrés es, básicamente, un mecanismo de defensa. Es decir, el cuerpo, de alguna manera, se defiende frente a las presiones externas. Y tiene que ver con el querer huir, con el querer luchar frente a los problemas que están viniendo contra nosotros. El doctor Seili, que es un especialista en estrés, es un americano, se lo conoce como el padre del estrés, no sé por qué, si es porque vive estresado o porque habla mucho acerca del estrés, escribió en un libro que se llama La tensión de la vida, La tensión de la vida se llama en el libro, y dice, El estrés es la suma de todos los desgastes. Bueno, si el estrés, según este especialista, es la suma de todos los desgastes, el que menos. Usted y yo tenemos desgastes en la vida, cosas que nos preocupan por lo económico, por lo físico, por lo emocional, por lo espiritual, por lo familiar. Vamos a verlo eso durante el transcurso del programa. Pero el estrés viene a ser como una especie de velocímetro en la vida. Hay hormonas del estrés, ¿no es cierto?, que se disparan y se disparan de manera increíble. Por ejemplo, la adrenalina, ¿no es cierto?, es una hormona del estrés. La cortisona también es otra hormona del estrés, toda producida por nuestro cerebro. Y como dice este doctor, de alguna manera el estrés es un mecanismo de defensa. Gracias a los que nos empiezan a saludar, de México, de aquí de Perú, de, bueno, otro de México. En México nos escuchan muchas personas. México lindo y querido. ¿Cuáles son las causas que producen el estrés? Estaba diciendo, como les digo, ayer y hoy, hoy en la mañana muy temprano, y me llamó la atención, van a ver, atento a los hombres, atento a los hombres, porque tengo algo para decirle a los hombres que les va a llamar mucho la atención. ¿Cuáles son entonces las causas que pueden producir los estrés? Vamos a verlas. Las primeras, o las, bueno, pueden ser muchas, de carácter emocional, como dijimos, físicas, existenciales, pero los sentimientos, los pensamientos negativos pueden producir estrés. Por ejemplo, el odio. La verdad que yo he tenido problemas con muchas personas a lo largo de mi vida, pero yo no sé lo que es odiar. La verdad que no he odiado nunca a nadie. Más bien, han habido personas a mi lado que me decían, hoy, pero tú deberías odiar a Furano de Tal, o deberías odiar a Menganito. Y lo cierto es que yo nunca he odiado a nadie. No sé lo que es odiar. Sí sé lo que es que una persona no me caiga, o que otra persona me caiga mejor que la otra. Pero odiar, decir quiero que se muera, que se reviente, que le vayan mal las cosas, que se le muera el perro, que funda su negocio, nunca he tenido esos sentimientos hacia nadie. Pero algunas cosas que dice este doctor Sailly, dice la duda, el odio, el rencor, la frustración externa o interna, las circunstancias sociales, las circunstancias económicas, la salud, las emociones. No podemos, amigos, amigas, hermanos, hermanas que nos ven de todos lados, no nos podemos abstraer de lo que nos está pasando con relación a esta pandemia. Y sin lugar a dudas, los índices de estrés han subido en grado superlativo y de manera exponencial. Ahora lo vamos a ver porque tengo estadísticas de aquí de Perú, para los que son de Perú, nuestra mayor audiencia es de aquí del Perú, pero también nos escuchan de un montón de otros lugares, de Bolivia, de Bélgica, bueno, de cuántos países, más de 40 o 50 personas, pero más de 40 o 50 países nos siguen a través de las redes sociales. Existen cosas que no podemos cambiar. Hay circunstancias que nos van a generar estrés. Entonces no podemos evitar el estrés, pero sí podemos aprender cómo manejar el estrés. Es decir, ¿qué hacemos cuando nos sentimos estresados? No voy a poder evitar que tal cosa me venga, que tal cosa me ocurra, pero va a depender de mí cómo lo voy a manejar, que me afecte poco, que me afecte más o menos, o que me afecte demasiado. ¿Cuáles son las consecuencias del estrés? Bueno, el estrés puede producirnos consecuencias físicas, físicas. Se nos puede encrespar la piel, se nos puede secar la boca, nos pueden pasar un montón de cosas, que las voy a mencionar en un momento nada más. Hace un tiempo fui, bueno, ya algunos años, fui a ver un médico, a un urólogo específicamente fui a ver, me preguntó cuántos años tenía, creo que en ese tiempo yo tenía 40, 42 años, esto fue creo que el año pasado, y me dijo, ¿cómo anda con el estrés? Yo le dije, más o menos. Le digo, ¿por qué? Me dijo, tiene que tener cuidado, porque en el hombre, me dijo el urólogo, en el hombre, el estrés, lo que más afecta es la próstata. Y yo me lo quedé mirando y dije, ¿qué tiene que ver el estrés con la próstata? Me dijo, ¿usted no se imagina la cantidad de problemas prostáticos que tiene el hombre a causa del estrés? Y yo dije, wow, ¿y qué problema podría generar el estrés en la próstata? Me dijo, hasta cáncer de próstata. Me dijo, es increíble. Me dijo, pastor, aunque usted no lo pueda creer. Dije, no, doctor, si le creo. Le digo, como yo quiero que crea lo que usted me dice, yo le creo lo que usted me dice. Y si usted me dice que el estrés puede generar problemas prostáticos, uno dice, bueno, increíble. Problemas mentales. ¿Cuántas personas tienen problemas mentales? Algunos siempre me preguntan, pastor, las personas que tienen problemas mentales, ¿son problemas mentales o están endemoniados? No, hay problemas mentales que tienen estrictamente que ver con la psique, con la cuestión fisiológica del cerebro. Y sí, hay algunas personas que pueden padecer algunas, entre comillas, problemas mentales que a lo mejor son espirituales, pero por no saber cómo distinguirlos, en algunos casos solamente se condena a la persona diciendo que está enferma y nada más. Saludos desde Paraguay, dice Mabel. Bueno, Dios te bendiga. Luisa González de los Estados Unidos. Edgar Mazadame también desde México. Saltillo. Bueno, un montón de gente de México no sigue. Problemas espirituales. Sentimiento de culpa. Sentirnos vacíos. Hay gente que... Yo hago terapia con un montón de personas y me dicen, Pastor, me siento vacío. Pastor, no siento que haya algo en mi vida que llene el vacío que hay en mi corazón. Bueno, tenemos que saber que... Bueno, no quiero todavía mencionar lo que la Biblia dice. Voy a invocar a un científico cristiano, Blas Pascal. Él dijo en cierta ocasión, las personas tienen en su corazón un vacío y ese vacío tiene la forma de Jesucristo. Pero si intentas llenarlo con cualquier otra cosa que no sea Jesús, no lo vas a poder llenar. Entonces, cuidado con el estrés. Vamos a meternos algunas estadísticas que me llaman tremendamente la atención. Bueno, acá hay gente conectada desde Tacna, desde Honduras, en Centroamérica. Ahí estamos en Centroamérica. Estamos llegando un montón de personas. Escuchen lo que dicen estadísticas. Los Estados Unidos, uno de los países que hacen estadísticas de todo, los gringos tienen tanta plata y tan pocas cosas que hacen que hacen estadísticas de cuántas veces estornuda un mosquito, por ejemplo, en una hora. Es decir, hacen estadísticas de todo. Le sobra la plata, le sobra el tiempo en algunos aspectos. Y miren lo que dicen en Estados Unidos. Dicen que el 67% de los divorcios, el 67% de los divorcios, yo creo que podríamos trasladar con algunas diferencias, tal vez, estas estadísticas aquí a nuestra querida América Latina. Pero dice que el 67% de los divorcios son causados por estrés en la relación. Claro, uno podrá decir, ya sabes que no quiero vivir más contigo porque estoy estresado. Y a lo mejor el estrés se llama Mónica o el estrés se llama Francisco. Es decir, puede haber a lo mejor cosas que no tienen que ver con el estrés, pero que se le endosan al estrés. Pero esta estadística, que fue hecha por una universidad de los Estados Unidos, no le vamos a hacer propaganda, dice que el 67% de los americanos que se divorcian, digamos, dicen que es el estrés el causado. La relación ha llegado a un punto de estrés que ya se hace imposible la convivencia. Bueno, será así, si así lo dicen las estadísticas. Vengamos al Perú. Perú, qué lindo el Perú. Tierra de los Incas. Vamos a hablar. Yo tengo la tentación de hacer un programa de historia. Ojalá me hagan caso aquí en Gaceta un día y hagamos un programa de historia porque hay mucho para aprender acerca del Perú. El Perú es un país maravilloso. Tierra de los Incas. Tal vez los Incas, los Aztecas, los Mayas, las culturas más prominentes de nuestra querida América, nativa. Quiero decirle algo a los peruanos que a lo mejor no saben. Los Incas no hablaban Quechua. El Quechua y el Aymara era la lengua del Tahuantinsuyo, pero los Incas, propiamente dicho, la cúpula, el Inca, hablaba un idioma secreto, que ellos decían que era un idioma divino, que lo hablaban solamente los Incas con sus mujeres, sus hijos y la gente que les servía nada más. Y era un lenguaje completamente secreto. Mencionamos esto para que no digan que los Incas hablaban Quechua. Pero hablando del Perú, dice esta estadística que el 58% de los peruanos experimenta estrés. Es decir, más de la mitad de la población experimenta estrés. Y escuchen esto que voy a decir. Atención. Solamente un 8% de los peruanos vive de manera relajada. Yo sé que esta palabra relajada acá en el Perú puede tener una connotación diferente a la que estoy queriendo decir. Cuando uno es un vago, acá en el Perú se dicen ese es un relajado, es una relajada, que no hace nada. Pero acá no estamos usando el término relajado con ese sentido, sino que no vive con estrés. Y uno se pone a pensar en una población de más de 30 millones de personas que solamente el 8% vivan de manera relajada. Cuidado. Algunos estarán diciendo bueno, pastores, que solamente el 8% de los peruanos tienen dinero. No, no, es que el dinero no es lo único que determina el estrés o la falta de esto. Hay un montón de otros factores que los vamos a ir mencionando. El principal factor aquí en el Perú para el estrés son dos. Son dos. Y son dos que tienen mucho que ver. Esta estadística que yo estoy mencionando quiero dejar bien en claro que es antes de toda la pandemia. O sea, no tengo estadísticas y tengo que ser estadística, perdón, tengo que ser honesto con ustedes de este momento de pandemia, pero estoy completa y absolutamente seguro que los números serían mucho más grandes, muchísimo más grandes. En el Perú se dice que este 58% de peruanos que viven con estrés, el estrés se debe a dos problemas, económicos y de salud. Económicos y de salud. Con toda esta pandemia, con todo el tema por el coronavirus y todo lo que ocurre, los problemas de salud, de hecho, que se han multiplicado y los problemas económicos a causa de tener una economía retenida, aguantada, postergada, golpeada y lastimada, los problemas económicos han crecido de una manera increíble. Entonces, si antes de toda esta situación de pandemia, los problemas económicos y de salud eran la principal causa de estrés en el Perú, imagínense ustedes entonces lo que es en la actualidad. Saludos para Orlando, saludos para David Arguedas, este es del Callao, del problema que es hincha del Sport Boys, pero bueno, igual lo queremos a David. Sigamos con las estadísticas que tienen que ver con el Perú y estas ya no tienen que ver con el Perú, he tratado de mezclar las estadísticas de acá de Perú con las otras estadísticas de otros lugares del mundo. Escuchen, las mujeres soportan y experimentan más estrés que nosotros los varones. Las mujeres viven más estresadas, claro, algunos ya estarán pensando sí, pastor, porque mi mujer es una loca, que es una histérica, que es por acá, que es por allá. Quiero decirte algo con relación a la histeria. Hasta el siglo XIX, principios del siglo XX, se creía que la histeria era una enfermedad que solamente sufrían las mujeres, por eso siempre se habla de mujeres histéricas, pero ¿por qué se creía que las mujeres eran las únicas que padecían histeria? Porque decían que la luna afectaba a las mujeres y le producía una inflamación del útero, de ahí la palabra histeria, que decían en ese momento, entonces esa inflamación del útero les hacía tener estados de tensión mucho más fuertes que en otro estado o que en otra etapa de la vida de la mujer. Hasta que se descubrió, por cierto, y tenemos que ser honestos, que hay un montón de hombres histéricos sin tener útero, porque nada tenía que ver eso con la histeria, pero cuando hablamos de hombres o mujeres estresadas, definitivamente las mujeres son las que padecen más estrés, escuchen, el 63% de las mujeres experimentan estrés, el 63% y de los hombres solamente el 52%, bueno, solamente, más de la mitad de los hombres, pero estamos hablando de casi dos terceras partes de las mujeres y el 52% de los hombres. Acá, esto que te voy a decir, no sé si lo quieras creer, pero son estadísticas, uno de cada tres peruanos considera que es la salud la principal causa del estrés. Y bueno, con las cosas que pasan, con las cosas que ocurren, cuando uno escucha que hay países, estaba leyendo los otros días que los Estados Unidos compró 100 millones de dosis de una vacuna, que ya tenían no sé cuántos millones de otras, pero 100 millones de dosis de vacunas para toda su población y calculan que para julio o agosto van a estar todos absolutamente vacunados. Es más, el presidente Biden ha dicho que las personas que estén vacunadas ya van a poder andar por la calle sin mascarilla y sin ninguna de esas cosas. Dios bendiga el Perú y que pronto eso ocurra aquí en el Perú porque si los peruanos consideran y experimentan en su propio cuerpo que la salud es el principal problema de estrés no queremos estar comprando de a 25 mil vacunas de a 100 mil vacunas porque saben cuándo van a terminar de bautizar a toda la población el año del arquero o sea decir nunca porque el día en el año del arquero no existe ojalá que el gobierno o el gobierno que venga se ponga las piras y que digamos bueno de acá a fin de año deberían estar todos absolutamente vacunados el 17% escuchen esto el 17% considera los problemas de pareja como una causa de estrés yo no sé cómo te va con tu pareja si tú eres bueno si ella es buena si tú eres malo si ella es mala si se llevan bien en la convivencia no la convivencia se ha hecho más dura en este tiempo y produce más estrés porque hasta antes de esta situación el matrimonio se veía apenas unas horas al día bueno dormían juntos dormían en la misma cama en la misma habitación 6, 7 u 8 horas pero cada uno estaba fuera de la casa 15 horas 14 horas 12 horas ahora resulta que los dos hacen trabajo remoto una en una punta de la sala y la otra en otra punta de la sala se ve en la cara todo el día se cruzan en el pasillo ya no hay un textraño un mensajito de texto nos vemos en la noche mi amor ahora se ve en la cara todo el tiempo se ve en la cara todo el día sigue un punto que a mí me han dicho pastor no soporto a mi esposo pastor no soporto a mi esposa y yo los entiendo porque no es fácil la convivencia cuando hay que estar ahí y eso produce estrés tengo acá una estadística que también va a llamarte la atención un estudio en el que han participado más de 3.000 personas y esto tiene que ver con España Europa ya nos hemos ido de los Estados Unidos y de aquí del Perú refleja que el 48% de las mujeres experimentan estrés y el 31% de los hombres experimentan estrés tanto la estadística perdón de América Latina con la de Europa coincide en que son las mujeres las que experimentan mayor nivel de estrés la pregunta ¿por qué? bueno yo creo que más allá de los problemas en común que podemos tener hombres y mujeres a las mujeres se les incrementa la posibilidad de tener estrés porque de alguna manera no pueden deslindarse de la responsabilidad de ser mamás cuando hay un niño o dos niños aunque yo creo que el hombre debería actuar y trabajar en la casa a la par de la mujer y le voy a dar un consejo a los hombres a veces he escuchado que algunos hombres en su casa le dicen a la mujer déjame que te ayude a lavar los platos ¿cómo que te ayude? en la casa de uno no se ayuda en la casa de uno se lava los platos porque es la casa de uno el decirle te ayudo le estás diciendo es tu trabajo pero yo voy a en mi en lo bueno que soy lo bondadoso que soy lo cariñoso y lo tierno que soy mira te voy a ayudar a barrer la sala no el varón en la casa no ayuda el varón en la casa hace lo que es parte del trabajo de la casa porque quiere compartir las obligaciones del hogar con la persona que ama con la madre de sus hijos y por qué no con sus hijos y enseñar a los hijos desde pequeño a que ayuden en la casa también hablando del estrés hablando del estrés el estrés el aislamiento social podrían aumentar los índices de suicidio también cuidado con esto cuidado con esto tenemos que hablar un día acerca del suicidio cómo detectar si de repente un hijo o un pariente cercano en la casa puede ser un potencial suicida qué señales empiezan a darnos qué características podemos empezar a ver en ello como para decir bueno me tengo que poner las pilas porque creo que esta persona está pasando por un momento difícil y a lo mejor toma una decisión equivocada en su vida el estrés es un proceso como dije al principio normal que se produce en las personas pero el individuo la persona tiene que adaptarse y tiene que saber cómo convivir con el estrés tenemos que tener cuidado con la conducta acá les voy a dar algunas alteraciones físicas emocionales que tienen que ver con el estrés para que tú digas a lo mejor me siento inquieto me siento inquieta pastor cómo sé si tengo o no tengo estrés te voy a dar una lista de cosas yo cuando veía iba viendo esta la tengo esta no la tengo esta la tengo esta no la tengo porque yo mismo también soy digamos víctima en ocasiones del estrés los pastores vivimos con nuestros problemas y con los problemas de todas las personas a las que ayudamos y ministramos nos acostamos con esos problemas vivimos con esos problemas aunque no debiéramos hacerlo pero en ocasiones lo hacemos la ansiedad estamos hablando de la conducta lo que nos produce o lo que nos hace hacer el estrés ansiedad 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 sabes lo que es la ansiedad la boca se te seca no sé por qué se me seca la boca y sientes como la boca seca y la necesidad constante y permanente de tomar agua de tomar un jugo de tomar mate nosotros los argentinos dolores de cabeza de manera insistente quiero decirte algo yo en ocasiones sufro de migrañas me dan unas migrañas horribles cuando he ido al médico cuando he ido al neurólogo para que me vean y no me encuentran nada creo que ni cerebro me encuentran me dicen lo suyo son migrañas producidas por el estrés cuidado con los dolores de cabeza porque la la migraña los dolores de cabeza pueden ser una señal de estrés el dolor o la tensión muscular cuando empieza ay los músculos a doler y me duele por acá la famosa fibromialgia que ni siquiera está diagnosticada como una patología porque ni los médicos saben a ciencia cierta qué cosa es dice que es una inflamación de los nervios pero no cualquiera sabe eso la cuestión es por qué cómo cuándo dónde cuál es el tratamiento dificultad para concentrarse de repente tú siempre fuiste una persona que se concentraba bien y ahora te hablan y estás ah ah perdón qué me dijiste discúlpame no te estaba prestando atención y tú dices pero yo antes no era así bueno esa falta de concentración puede ser un problema también de estrés te voy a decir algo que a lo mejor tú digas no pastor no creo que esto sea un causante del estrés las diarreas continuas nuestro cuerpo reacciona frente al estrés las hormonas del estrés empiezan a invadir el torrente sanguíneo nuestro hígado no llega a metabolizar toda esa adrenalina la adrenalina puede hacer desastres en nuestro cuerpo cuidado porque cuando la adrenalina que producimos no se logra metabolizar esa adrenalina se convierte en una sustancia que se llama adrenocromo que el efecto en el cuerpo es muy parecido al que hace el ácido lisérgico así que hay que tener cuidado con mucha adrenalina mucha adrenalina mucha adrenalina que nos puede llevar a la estrés la diarrea dijimos en el caso de las mujeres pueden tener alteraciones en su periodo menstrual es decir un montón de problemas y tú dices pero ¿qué tiene que ver el estrés con todo eso? es que no somos un ser partido no somos un ser dividido somos una sola persona somos un solo ente y lo emocional lo físico lo espiritual lo anímico todo está completamente relacionado otro síntoma del estrés puede ser la falta la capacidad o la incapacidad para conciliar el sueño no puedo dormir padezco insomnio nunca antes había tenido pero ahora de repente me cuesta dormir y doy vueltas en la cama y doy vueltas en la cama como una tortilla para acá y no me duermo son las 2 o 3 de la mañana a lo mejor empiezo a considerar que hay una dosis de estrés problemas en la piel en los adolescentes puede ser también un acné que vaya más allá de lo normal este tema que voy a mencionar a muchos les va a preocupar y va a decir no me voy a tener que hacer tratar entonces el estrés puede afectar de manera directa tu vida sexual seas hombre o seas mujer o sea la capacidad la fuerza sexual el deseo sexual puede disminuir a causa del estrés y esto es algo que te lo va a decir cualquier médico te lo va a decir cualquier psicólogo te lo va a decir cualquier especialista en la rama que tú desees el estrés puede llegar a ser letal en una persona ahora volvamos al punto o vamos al punto que siempre nos interesa mencionar aquí en nuestro programa mensaje al corazón que dice la biblia acerca del estrés acá llegamos a la parte importante que dice la biblia la biblia habla acerca del estrés pastor bueno no usa la palabra estrés pero usa palabras como ansiedad desesperación angustia que podrían estar relacionadas con el estrés lo primero que dice la biblia con relación a este tema tan candente tan polémico es que no debemos nosotros los cristianos dejar que el estrés gobierne nuestras vidas si tú estás pasando por un periodo de estrés no debes dejar bajo ningún concepto no debes permitir que el estrés sea el que gobierne tu vida te tienes que plantar frente al estrés y decirle no hay lugar en mi vida para ti tú no puedes este controlarme dominarme vamos a ver algunos versículos de la palabra de Dios en Lucas capítulo 4 el versículo 18 dice el espíritu del señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y escucha me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos el estrés te cautiva el estrés te lleva prisionero el estrés te amarra y la biblia dice que Jesús ha venido justamente para librarte de esa cautividad dice para poner en libertad a todos los oprimidos entonces la primera cosa que nos enseña la biblia es que no podemos dejarnos gobernar por el estrés plantate y dile estrés tú no tienes nada que hacer en mi vida no hay lugar para ti hay un versículo muy conocido que me gusta mucho de la biblia en el libro de Filipenses capítulo 4 versículo del 6 al 7 dice por nada estéis afanosos cuando uno se afana y se afana y se afana y se afana y se desespera acerca de un tema probablemente vas a terminar estresado con relación a esa situación y la biblia dice por nada estéis estresados afanados desesperados sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios es decir cuando tú veas que un tema ya te empieza a provocar a traerte problemas en demasía ¿por qué no llevas ese problema a Dios? ¿por qué no le dices Dios mira ya no sé qué hacer con este asunto ya no tengo cómo manejarlo un problema familiar emocional existencial ministerial económico de salud lo que sea señor tu palabra dice que yo tengo que traer mis peticiones delante de ti dice y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús acá nos dicen que yo por momentos sufro de ansiedad cuando pasan temas no gratos en mi vida bueno claro cuando pasan temas gratos nadie se estresa dice me pongo muy nervioso y a veces me desespero por arreglar ese problema bueno no te desesperes acabamos de leer lo que dice la Biblia la palabra de Dios entrégale al señor tu problema entrégale al señor lo que te estresa y dile señor no quiero vivir con esto no quiero que el estrés de ninguna manera domine mi vida hay un versículo más en primera de Pedro capítulo 5 el versículo 7 dice así echa toda tu ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de ti si tú dices ay pastor mi vida no le importa a nadie soy como un ente que anda acá en la sociedad nadie se preocupa por mí tienes que saber que la Biblia dice que Dios se preocupa por ti y es a él a quien tú le tienes que llevar tu problema porque él tiene cuidado de ti no andes por ahí desparramando tus problemas porque a lo mejor lo que vas a hacer con eso es convertirte en la comidilla y en el hablar de todo el mundo mejor es que no cuentes a tantas personas tu problema cuéntaselos primero a Dios y dile Dios encárgate de esto que me está generando estrés en segundo lugar el estrés cuando viene cuando confiamos demasiado en nosotros mismos con el yo puedo con el yo sé con el yo manejo esta situación tengamos mucho cuidado porque a veces el exceso de confianza en nosotros mismos definitivamente puede llevarnos a vivir una vida de estrés el rey Salomón tal vez uno de los hombres más sabios de la historia de la humanidad en el libro de los proverbios escribió lo siguiente dice fíjate del Señor no de ti fíjate del Señor de todo tu corazón y escuchen lo que voy a decir para aquellos que creen que pueden manejar todo dice y no te apoyes en tu propia prudencia esto yo lo manejo dormido esto para mí es fácil esto es para mí sencillo porque ya en otras ocasiones yo he pasado por esto y lo he sabido manejar no te apoyes en tu propia prudencia reconoce al Señor en tus caminos dice la Biblia y Él va a enderezar tus veredas es decir el exceso de confianza en uno mismo definitivamente puede producirnos estrés y el último punto que tengo acá para compartirte qué dice la Biblia en cuanto a esto del estrés tienes que saber que el estrés puede controlarse no estoy en contra de la psiquiatría no estoy en contra de la medicina la Biblia dice que los ojos del Señor velan por la ciencia pero creo que más que pensar en que un tratamiento de medicamentos en un tratamiento de tres meses de cuatro meses o de seis meses que te vaya a dar algún médico tienes que aprender que el estrés puede controlarse con Dios Dios puede darte la fortaleza la gracia el poder la capacidad de dominar el estrés por el que tú estás pasando qué dice la Biblia en el libro de Santiago capítulo 1 el versículo del 2 al 4 dice hermanos míos tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas esto es algo contrario a lo que pasa cuando pasamos por muchas pruebas nadie tiene gozo estamos amargados estamos apáticos desganados hasta nos dejamos ver un poco desalineados porque nos vemos mal porque sentimos que los problemas nos abruman dice hermanos míos tengan por suma alegría cuando se hallen en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna yo no te puedo asegurar me gustaría poder hacerlo pero no está en mí el poder para decirte no vas a experimentar estrés el estrés no va a golpear la puerta de tu corazón porque definitivamente por este lado o por este otro lado estamos dentro de la estadística pero qué te puedo decir que Dios es capaz de ayudarte primero a que el estrés no controle tu vida segundo a que no confíes demasiado en ti mismo sino que pongas tu confianza en el Señor y en tercer lugar como te acabo de mencionar que sepas que el estrés se puede controlar con la ayuda de Dios no hay problema no hay situación tan complicada no hay hoyo tan profundo en el que tú hayas caído donde no alcance la mano de Dios para sacarte la Biblia dice muchas son las aflicciones del justo pero de todas de todas les liberará el Señor yo te animo a que pongas tu confianza en Él a que confíes que este tiempo va a pasar este tiempo de estrés de depresión va a pasar vamos a vivir una realidad diferente pero podemos desde ahora con el Señor con Dios a confiar a poner nuestra confianza en Él que con Él todo es posible yo como pastor como terapeuta mucha gente me busca mucha gente me pide consejo en este tiempo de pandemia se ha acercado más gente a mí que en tiempos de no pandemia lo cual no es para mí motivo de alegría porque bueno tengo más trabajo eso es cierto pero digo qué está pasando con la gente la gente está viviendo bajo un nivel de estrés increíble 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 que Dios nos ayude que Dios bendiga al Perú que Dios bendiga a toda nuestra querida América Latina personas que se han conectado desde diferentes países que la mano de Dios llegue hasta tu casa y que si hay estrés en tu casa el estrés pueda salir en el nombre de Jesús yo te aconsejo a ti amigo, amiga que nos estás viendo que oren que busquen a Dios ahí en tu casa que le digan Dios llévate el estrés que hay aquí queremos vivir una vida tranquila y todo es posible si tú confías en el Señor eso es lo que dice la Biblia te mando un saludo muy grande cariños aplausos besos para ti Dios te bendiga te prospere y te regale lo mejor del cielo esta semana el próximo jueves nos vemos aquí en Gaceta de Lima a las 11 de la mañana en nuestro programa mensaje al corazón que Dios te bendiga chau chau hola soy Rosario Grado si quiero preguntarte ¿qué nos ha dejado esta pandemia? cientos de puestos laborales perdidos miles de trabajadores despedidos y negociaciones colectivas inconclusas entre sindicatos y empresarios por eso te quiero pedir que me acompañes este y todos los martes a través de la Gaceta de Lima en tu espacio La Sindicada para hablar sobre trabajo y derechos laborales con ustedes los protagonistas con los trabajadores Y y y ll